C.C.N. dice, güey, la neta, el rapero es la única profesión en la que te dicen músico y cantante cuando no eres ninguna de las dos. Bueno, hay quienes sí saben de música, sí, cuando menos dominan la teoría musical y saben unos elementos y tratas de componer tus propios instrumentales, pero no en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, de alguna manera, pues no somos ni músicos en general, en bulto, ni somos ni músicos, ni somos poeta, ni somos este… Compositores, también dijiste que tú no eras, tú te reclamaste eso. Ni este… Ni artista, bueno, no sé. Somos como que los chicanos de la música, ¿no? Ni somos de aquí, ni somos de allá, ni nada. Ok. Pero al mismo tiempo, creamos una influencia. O sea, el que tú estés viendo colaboraciones más comúnmente en… Sí, entonces te digo… Generaron esta colaboración, este mundo también. Este mundo, o sea, que la cultura pop haya adoptado el tema de las colaboraciones y que se vea ya como algo muy común, muy normal, eso proviene del hip hop. De ahí nació eso, fue la semilla, fue parte de ahí. Es donde se empezaron a dar… Con quiénes. De manera más natural, ¿no? No, pues imagínate, o sea, nos podemos ir a el disco, uno de los clásicos de Dr. Dre y otro de los clásicos de este dúo de Atlanta, Outkast, estaban repletos de colaboraciones. Entonces, tanto The Chronic, del 92 de Dr. Dre, como el Southern Playalistic Cadillac Funky Music de Outkast, estaba lleno de colaboraciones. Entonces, ya venía desde los ochentas, noventas, pues, juntarse a colaborar, ¿no? Sí. El rock and roll lo empezó a hacer de alguna manera. Antes le llamaban duetos, vamos a hacer un dueto, vamos a hacer un dúo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Entonces, y ahora al decir, ah, es que una colaboración con esto, hay que una colaboración… O sea, suena más acá, no, con que falta algo. Entonces, eso se lo deben al hip hop y está, a mí me causa mucha, mucha, este, gracia y mucho orgullo pertenecer, ser parte de una, de un átomo, ¿no? De lo que es, este, la cultura del hip hop mundial. En que quienes no creían y daban por muerto este género después del primer año que tocó las, las puertas del mainstream, pues, se terminó convirtiendo en el, en el rock and roll de los noventas, de los dos miles y de los dos miles veintes. Pues, nada más hay que ver lo que me van a regalar de cumpleaños en el, en el Super Bowl. Pues, sí, ¿no? Y al principio también fue parte de un movimiento, con un giro y esas colaboraciones se fueron como que tomando de la mano para, para pro del movimiento. Y lo mismo pasó en Woodstock, cuando estaba todo lo de las guerras, con Jimi Hendrix, con todas estas gentes. Que, que mucha de la crítica que hacen la gente con la que platico, fanática de la música, es que, güey, pues, tienes ahí todas las bandas en Woodstock, todas haciendo este movimiento, una generación de artistas fenomenales. Y aquí tenemos en México a Timbiriche. Y a menudo. ¿Cómo fue? O sea, ¿tuviste un problema así? ¿Sí fue plática entre ustedes en ese momento? Lo que pasa, lo que pasa es que, eh, siempre es, eh, este tipo de, de, de la, de la cultura de la música, eh, nos lleva a, a los medios de comunicación que teníamos en, en aquellos años. Entonces, eh, es un, es un, es una muletilla, es un cliché. Todavía decir, eh, sí, pues, es que Televisa. Sí. Es que, la, la televisión apendeja. Pues, ya estamos en redes sociales y estamos en otros espacios y la gente sigue peor. O sea, no mejoró. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que la culpa no era de, 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 de las televisoras. Sin embargo, las televisoras, sabedoras del poder que tenían, Televisa tenía un programa, de, el, el programa de Payola más importante de América, creo yo, que era siempre en domingo. Tenía unos artistazos, ¿no? Sí, sí tenían, sí tenían mucho talento, pero para poder pegar en México Camilo Sexto, los, eh, europeos, los, los sudamericanos, tenían que pasar por. El filtro. Por el filtro de siempre en domingo, recibir la patadita, porque les da una patadita, ¿no? Como de lanzamiento de su carrera, aunque ya tuvieran carrera, este, empezadas ya hace mucho. Raúl Velasco. Y la gente se los compraba, o sea, las risas grabadas y los aplausos grabados, él los tenía en público ahí, los tenía programados para que, para que le aplaudieran y los, a los adularan. Y entonces, este, pues de esa manera se fabricaban los artistas. Entonces, si llegaba un producto que visualmente la televisión funcionaba como menudo, pues lo convertían en una fiebre, pues. Sí. La onda vaselina, que lo fue V7, lo timbiri, ah, no, antes timbiriche, después esto, después otra. Todos esos, eh, eh, productos de la televisión. El, el mismo Sergio Mayer, creo que lo dijo, el, el exdiputado, de, que era, ex de Garibaldi, dice, no, a nosotros nos llamaron de España porque era un proyecto de España, ya estaban las canciones, ya estaba todo listo, no. De hecho, las grabaron otros, dice, las canciones. Nosotros nada más fuimos a, a aprender la coreografía y a tratar de cantar. Eventualmente terminamos cantando las canciones ya, este, en vivo, a, este, porque estaban muy sencillas, la madre. Entonces, hay un chingo de productos que salieron en, en México, eh, o aquí en, en Hispanoamérica por, debido a, a, al poder de, de los medios de comunicación, pues. Sí, al monopolio de la televisión. Sí, y ahora que ya se han roto esas barreras y esos filtros, pues ahora sí, el que. El que destaca es por algo, ¿no? El que destaca, ya sea que es porque, o sea, agarró un buen padrino, porque le chingó por su lado, porque encontró la fórmula en que le funcionaba y que bueno. Sí, de hecho, ahorita que, que mencionas Garibaldi. Que le vaya bien chingón. Cuando mencionas Garibaldi, acaba de venir aquí, yo no, no sé si te tocó escuchar de que iba a haber una nueva generación de Garibaldi que se llama GBLI, este, liderado por Charlie López, que fue parte del grupo. No, no sé. Este, vino aquí, vino aquí Efraín Félix, que es una, una, uno de los que estaban en ese proyecto que quedó varado por la pandemia. Y me dice, antes la televisión era un monopolio, o sea, tú veías a alguien en la tele y, y, y mundialmente era conocido. Y ahora yo me topo colaborando en, 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 no sé, en actuación, porque él ya se dedica a, a la actuación. Dice, oye, ahora me topo con gente, a veces en sesiones de fotos o en, o en algún sketch que tengo que hacer, que tiene ocho millones de seguidores y, y yo no la conozco, pues, o sea, yo, yo no sé quién es, o sea, más impresionante cómo el número ya, no, no significa que alguien sea conocido donde estás tú, ¿no? Sí, así es.